Ante el amor prohibido, dentro del bien y el mal El cielo de Chihuahua con el abrigo Las estrellas abrieron miles de perdón Tus ojos y la luna me alumbran Por Dios, que no hubiera cruzado mi vida Después nos adoramos locamente Ya nunca nos podremos olvidar Y si alguien separara nuestras vidas El cielo de Chihuahua las volvería a juntar Después nos adoramos locamente Ya nunca nos podremos olvidar Y si alguien separara nuestras vidas El cielo de Chihuahua Las volvería a juntar Gracias Un aplauso en...